Mi nombre es Claudio Pérez, mi cargo es Sales, Senior Sales Executive para LinkedIn en Chile y actualmente estoy en un periodo de transición. Hace tres semanas ya empecé a tomar Snapchat que lo prelanzamos en Chile y a partir del primero de abril comenzamos con las primeras pautas. Así que la verdad, dejando LinkedIn para tomar Snapchat que es lo que la verdad me tiene súper emocionado. Mira, mi relación con los clientes tal vez no tiene mucha relación con mi cargo, con el nombre de mi cargo, que dice siempre Sales. Yo me siento más un consultor. A mí me gusta sentarme con los clientes y preguntarles qué es lo que necesitan, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo se ve en el futuro también el plan y la estrategia medio. Y yo desde ahí intentar acercarme con Snapchat en este caso y ver de qué manera puedo colaborar con él. Mira, trabajar en EYMS me siento súper cómodo. Encontré un lugar donde siento que la gente me respeta y no porque soy buena onda y no porque soy muy bueno en mi trabajo, sino porque creen en mí, creen en lo que puedo llegar a hacer y además también que la gente joven y los que trabajan ahí todos creemos en lo que estamos haciendo y eso es súper importante.